50 años de movimiento asociativo de personas con discapacidad, de personas con hemofilia. Somos una de las entidades pioneras en esto de hacer asociaciones, de unirnos y nacimos como asociación española de hemofilia y con el cambio territorial, el cambio de la autonomía, ya nos convertimos en federación española. Pero seguimos teniendo ese alma de asociación pequeña de corazón porque todos somos amigos, compañeros y seguimos con ese pequeño espíritu de aquella asociación que se fundó en una sala en el Hospital La Paz para tratar de mejorar la calidad de vida de personas con hemofilia y otras coagulopatías.